¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a realizar una flor de la siguiente forma. ¿Están listos? ¡Comencemos! Para poder realizar la flor necesitaremos 5 hojas de tamaño carta. De los colores que más te guste, uno de los colores se tiene que repetir, ya que serán los pétalos de la flor. Un palito de madera, pegamento, tijeras y un lápiz. Vamos a empezar con los pétalos. Vamos a tomar las hojas del mismo color, cortaremos círculos de una medida de 10 centímetros. Puedes marcarlo con tu compás o con tapas de recipientes de cocina y queden mejor. Vamos a realizar 8 círculos de este tamaño. Ahora tomamos otra hoja y marcaremos otros 8 círculos pero con una medida de 6 centímetros. Y también cortaremos un pequeño rectángulo de 2 centímetros por 5 centímetros. Para poder hacer el centro de nuestra flor, cortamos un círculo con una medida de 4 centímetros. Formaremos nuestra flor. Tomamos un círculo grande y uno pequeño. Pegaremos con el resistol el círculo pequeño al círculo grande. De la siguiente manera. Una vez hecho esto con los 8 círculos, pegaremos los pétalos de la flor. Fíjate bien. Tomamos el resistol y untamos un poco en la orilla de los círculos. Los pegaremos uno encima del otro como se muestra. Ahora pegaremos el centro de nuestra flor. Una vez pegados nuestros pétalos, voltearemos nuestra flor y pegaremos el palito de madera justo atrás. Y para que quede bien, pegamos el pequeño rectángulo. Muy bien, ya casi nos está quedando nuestra flor. Tomamos una hoja que será el tallo de nuestra flor. Y la doblaremos por la mitad de esta forma. Se marcó una línea y empezamos a cortarlo sobre esa línea. Una vez que tengamos la mitad de nuestra hoja, doblamos la mitad de la hoja y empezaremos a cortar de la siguiente forma. Nos salieron dos partes. Las pegaremos sobre el palito de madera para formar las hojas. Y con ayuda de unas tijeras, enchinaremos las hojas. Y listo, tenemos nuestra flor hecha. ¿Qué les parece? Está muy linda. Espero les haya gustado. Y recuerda, en Instituto Canadiense, aprendemos jugando. ¡Gracias!